Los galenos manifestaron que no cuentan con ningún tipo de vigilancia médica en este recinto. De la misma manera indicaron que en todas las áreas del hospital están expuestos a ser víctimas de la delincuencia, así como lo fueron el día de hoy en los pisos 5 y 7, en el área del cafetín y en la entrada del mencionado hospital. Y de igual forma exigieron a la directiva solventar el problema de insalubridad que presenta el Razzetti. El día de hoy en hora de la mañana atracaron en el piso 7, piso 5, dos veces en el cafetín, dos veces aquí en la entrada, y fueron ya víctimas también los pacientes y los mismos estudiantes, inclusive un mismo doctor también fue víctima de esta delincuencia que está desatada. Entonces cuando vamos a poner o vamos a poner las denuncias nos dicen que las pistolas son de plástico, que son mentiras, que aquí no está pasando nada. Ya estamos hartos de la situación que está pasando aquí en el hospital. Harto de lo que es la presencia de robos en nuestra institución, a lo largo del día de ayer y entre el día de hoy se han suscitado 6 hechos violentos de los cuales han sido sometidos tanto estudiantes, enfermeras, médicos, residentes y especialistas de nuestra institución. La delincuencia, justamente ayer en la tarde a un grupo de compañeros lo robaron aquí mismo en el cafetín del hospital, a uno de ellos lo mandaron a desvestir, el único varón, por el simple hecho de que no lo fuera a perseguir al delincuente. El doctor Laucho informó que de no ser solucionado el problema de inseguridad en el hospital Luis Razzetti, tomarán otro tipo de acciones. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Enzoategui, Noticias.